¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les tenemos un nuevo video en su mayoría de películas de terror y una de romance para que... Para que no sea tan fuerte este video. ¡Ay! Vamos a empezar con un estreno de Stephen King, que es el rey del terror, de Cementerio Maldito. ¿Es el mismo cementerio de animales? Para quienes estaban como, esto es lo mismo, sí, es lo mismo. Es lo mismo, solo que en esta entrega del 2019 le colocaron Cementerio Maldito. Ya hemos tenido anteriormente películas de este mismo... Pues de esta misma línea. Este se supone que es algo así como un remake más actual, porque la última se le fue en 1989. Hace bastante tiempo ya. Entonces, el volverlo a hacer pues es algo genial. Y más que Stephen King, es un maestro del terror. La historia va de el Dr. Lewis, que llega con su familia, se mueve a un nuevo lugar, como toda buena película de terror. Se mueve a un nuevo lugar y en su camino también encuentran un cementerio, que está en medio del bosque, como muy... X, muy alejado, muy como que no entienden que así hay un cementerio. Pero no importa. Sigue en su camino. En medio de esto se les muere, creo que el gato y... un vecino. Están hablando con el vecino y en medio de eso sale como el indirectazo de, pues, entierralo allá. Resulta que ese cementerio tiene como unos poderes. Es un cementerio indio. Y tiene poderes para revivir. Solo que obviamente, como ya hemos visto en anteriores películas de terror, nunca reviven igual. Nunca queda igual. Entonces, así mismo veremos esta entrega como con el cementerio. Maldito. Las calificaciones han estado un poco divididas, pero en promedio diríamos que un 3 de 5. Como que es buena, no tanto como para... Intermedio. Un punto intermedio. Sí, como para pasar el rato. Bueno, y ya les cuento sobre A Dos Metros de Ti. Esta película es el tipo cliché con personajes planos. Pero bueno, les voy a contar bien la historia como tal. La historia es de una joven de 17 años la cual tiene una vida muy feliz a pesar de su enfermedad. Si no estoy mal, tiene una enfermedad que se llama fibrosis quística. Fibrosis quística. Y bueno, llega a subir un personaje el cual se llama Will. Will es un personaje todo lo contrario, diferente a ella. Es bastante, por decirlo así, infeliz claro, con esta enfermedad. Y es bastante desordenado. O sea, todo lo contrario a ella. Son dos polos opuestos. Se encuentran ellos dos y cambia totalmente el rumbo de la vida de la muchacha. Y allí llegan a un hospital y en ese hospital les impiden acercarse. Eso es lo que hemos venido viendo en el tráiler y como tal. De eso se trata la historia. Este tiene un puntaje más o menos de 2 sobre 10. La verdad es una película muy cliché, muy... Algo que uno ya se espera que va a pasar. Muy normal. En las 30.000 películas anteriores de amor. Sí, lo típico que pasa en las películas románticas. Qué triste. Bueno, igual no esperaba mucho de esto, de verdad. No esperaba nada de esa película, en realidad. Con el solo tráiler ya tú sabes que... De qué va. De qué va a tratar. Es como, no sé, pero siento que hay unos momentos en la vida donde uno de personita necesita como... Ay, quiero ver un cliché. ¿No? No sé si te pasa. Yo soy como que Ay, quiero ver un cliché. Ese típico romance. Chico malo, chica buena. Y ajá. No, no te pasa bueno. A mí me pasa. Entonces quizás en algún momento la voy a... Aparte de eso tenemos La maldición de la llorona. Esta película... Bueno, yo le tenía un montón de expectativas porque adoro el mito como tal. El mito de la llorona. Y ya han habido películas. Muchas películas. Respecto a esta... Como deidad. Justamente La maldición de la llorona va de una mujer que es la encargada de verificar que los niños que viven en situaciones bastante complicadas estén bien. En medio de todo esto se fija en que, bueno, ella llega justamente a una casa y ella encuentra con que los niños están encerrados y como con símbolos y demás. No entiende de qué va todo esto. Rescata a los niños. ¿Rescata a los niños? Y en medio de todo esto los niños mueren. ¿Sí? Así inicia la historia. Y ahí es cuando nos empieza a comentar de que la llorona pues quiere ir por sus hijos. Por los hijos de todos en general. Incluyendo los hijos de ella, de esta protagonista. Allí es donde se encuentra con este monstruo. La película entretiene. Entretiene un montón. Pero no es la eminencia, no es la gran película de terror, no es que se vayan a ir sin poder dormir para la casa. No. Y la verdad yo le decía a Caro se parece mucho a la monja. La muñeca. Sí, tú ves la película de la monja y ves la de la llorona son demasiado parecidas, lo único que cambia es el traje, pero el rostro es demasiado parecido. Entonces peor porque es un espectro que ya has visto, entonces ya no te va a asustar. A mí me entretuvo, sí, pero pues de entre cinco, de uno a cinco se le da yo creo que un tres, dos, cinco. Yo le doy un dos porque no, me vi una película antigua que era de la llorona y de verdad es una película muy buena. A comparación de esta película la dejan por el piso. Sí, yo creo que un dos, cinco es el promedio. Listo. Les cuento sobre la película El Silencio. Esta película se estrenó hace más o menos un mes aproximadamente en Netflix. Es la historia como tal de una familia, la familia Adrems, ¿Adrems? Bueno, y ellos huyen debido a que unos animales por decirlo así, mutantes, no, como criaturas mitológicas, quieren dañar a la humanidad, están acabando con toda la humanidad, entonces allí lo que vemos es que ellos huyen, sin embargo, pues obviamente estos animales están por todas partes y buscan acabar con todos y ahí es donde se dan cuenta que ellos no pueden ver, solo escuchar, entonces lo que tienen que hacer es mantener en silencio para poder sobrevivir. Allí lo que me hubiera gustado en esta película es que hubieran explicado como tal por qué estos animales los buscaban, o sea, por qué mataban a la humanidad y de a dónde aparecieron, porque eso fue como de repente pum, ya, en una cueva, exacto. Sí, a mí la película me agradó, a mí esa del silencio me gustó un montón, sí, de nuevo, no está la explicación de cómo tal, por qué atacan, yo sentía, eso es mi opinión, yo siento que es por el instinto ese de supervivencia que tienen los animales, entonces atacan justamente para comer, para alimentarse y también para enjuagar, que en la película metían sus huevos dentro de los cuerpos humanos, entonces siento que eran más estos instintos básicos al ser unas criaturas tan antiguas sacando una jugada por allá de veas a ver tú, siento que era más eso, no con razones como de vamos a acabar con la humanidad porque está extinguiendo el planeta, no, 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 alimenticia y me gustó el final, tiene un final de verdad inesperado, así que súper recomendada para que se la vean, por favor, comentennos si ya se vieron alguna de estas películas y cuál es su película favorita de terror, quizá las estemos viendo acá o quizá hagamos un top, los queremos un montón, denle me gusta a este video y suscríbanse, y la recomendación, oh, sí, y la recomendamos antes de irnos, la peliculita de Glass, ¿sí? Peliculita, como si fuera chiquita, no, esta es la segunda parte de fragmentado, de las dos películas anteriores que ya habíamos visto, fragmentado y la otra es, no me acuerdo el nombre, lo siento, Chan Chan Chan, Chan Chan, se los dejaremos acá escrito, sí, es de, es una secuela de estas películas y ya es donde se unen los personajes como tal, entonces se une el de, ¿esto sentido? Ah, ¿esto sentido era una? Otra que no me acuerdo, ¿el elegido? Creo que es la otra, y fragmentado, ah, ya están, son tres, y de ahí sale Glass, que es la unión de estos personajes para, se supone que son villanos, entonces para eso mismo, ¿no? No van a hacer nada malo así en particular en la película, que tú digas, uy, ellos versus la humanidad, no, pero la película como tal le da una continuación a sus historias muy buena y la unión de los personajes crea una trama excelente, entonces se los recomiendo bastante. Súper recomendada, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y... YouTube. YouTube. Nos vemos. Chao, chao.